A la escena toda la emoción que despierta la grandeza humana. Esta vez la compañía cienfueguera de teatro musical Abra Cadabra que dirige Tustin Polo estrenó la obra Así Soy, otra historia de princesas, donde se entrelazan episodios que reconocen el valor de los científicos cubanos en la gran batalla contra la COVID-19. La apuesta también se dedica a las familias y los 240 infantes así como adolescentes que fueron protagonistas del ensayo clínico Soberana Plus en esa población convalesciente. 100% de pacientes recuperados, no hubo ningún evento adverso grave que tuviera relación con la vacunación. Y lo otro que nos llena hoy de satisfacción fue la inmunidad que se logró en estos pacientes que se vacunaron. En la gran mayoría, por no decirte el 100%, porque fue en la gran mayoría, no fue el 100%, alrededor del 98% de los niños aumentaron títulos 20 veces por encima de los valores que tenían. Fue la provincia que tuvo la mayor cobertura de vacunación en el menor tiempo, entonces eso logró la vacunación masiva en el país y que por tanto se iniciara el curso escolar con todos los niños vacunados, que no hubiera brotes cuando llegó la ola de Omicron, en fin, fue algo único realmente aquí en la provincia. Estamos muy contentos y tenemos muchos proyectos más. El Instituto Finlay de Vacunas reconoció la labor de varias instituciones y organismos que respaldaron el importante estudio científico para lograr el cierre inmunológico de la provincia. De igual manera, la Dirección Provincial de Salud premió los resultados en tal propósito que lideró el doctor Vicente Bereven como héroe del trabajo de la República de Cuba. Desde las tablas del Teatro Thomas Terry, este espectáculo cargado de pasión, color y emociones para científicos así como profesionales de la salud que celebran este 3 de diciembre el Día de la Medicina Latinoamericana. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.